Aún no puedo entender qué estás haciendo aquí Acá son las promesas que te di No eran más historias por mover Te cuento que me río también No hay nada que Todo sin él De la ciudad No me importa No estoy ni ahí Hombre, si no estás bien Pues ándate ya No tienes que a nadie sonreír Y es solo para caerles bien Escúchame, tu ego va a caer No hay nada que Todo sin él De la ciudad No me importa No estoy ni ahí Haz todo por escalar No importa cómo se lo ha hecho ya Te he cuidado que también hay más gente Que te puedes soltar Haz todo por escalar No importa cómo se lo ha hecho ya Me dará tu reacción Juan Pulta, su puta ¡Ambición! No hay nada que No hay nada que Todos sin él La cosa De la ciudad No me importa No hay nada que Hola, bienvenidos Nos encontramos en los estudios de Pewey Music Records Yo soy Roca Estoy junto con mi compañera Paula Y somos de la Radio Raza A continuación vamos a mostrarles el primer capítulo Hola, nosotras vamos a ser sublocutoras Semana a semana Vamos a estar aquí todos los viernes Para que se queden con nosotros En nuestro primer capítulo Tenemos nuestra primera banda Llamada La Pez Gato Y bueno chiquillos Cuéntenos de ustedes ¿Qué es lo que hacen en la banda? ¿Qué es lo que hacen en la banda? Hola, yo soy Esteban Nogara Y toco la guitarra Y soy el vocalista de La Pez Gato Hola Soy Don Medina Y soy el baterista de La Pez Gato Hola, yo soy Francisco Y yo toco la guitarra La primera guitarra Y hago algunos coros Hola, soy el Nacho Toco bajo Y canto coros ¿De dónde nace su banda? ¿Cómo se forma? Bueno, esta banda Nace en el barrio De Ñuñoa Todo partió en un carrete En donde yo conocía al Francisco Que estaba guitareando Con una guitarra de palo Y ahí Dentro de mi borrachera Le pregunté Si le gustaría armar una banda A lo que accedió al tiro Y el otro día Nos agregamos a Facebook Y empezamos a armar todo el cuento Después de varios Varia gente que pasó por la banda Llegó el Nacho Con el bajo Y después llegó el Donovan En la batería Y así partió la formación recién De La Pez Gato Y empezamos a salir a tocar en vivo Y en esta En este cuarteto Recién decidimos salir a A las calles A matar Y como ¿Qué tipo de música tocan? ¿Cómo se definirían? Yo lo definiría Básicamente como rock O sea Ponerle tanto Nombre después Como Cuartar la opinión de la gente Básicamente rock Quizá es un poquito más sensual Algo así Pero también tenemos El lado más fuerte ¿Cachai? Como las canciones un poquito más Rockeras Más pesadas ¿Qué es lo que ustedes Como provocan En las personas O como quieren Llegar de alguna forma Al público O a qué público Estaba dirigido? Mira No hemos definido Ni público Ni nada muy Muy concreto Simplemente Vamos a tocar Igual llevamos súper poco tiempo Tocando en vivo Y La verdad es que Nos ha ido bien Principalmente Es que la gente disfrute Y que le guste No más Porque no sea Una lata Ir a escuchar a La Pez Gato Sino que Que lo pasen increíblemente Yo diría que básicamente Es que lo vayan a pasar bien O sea Que nos vayan a escuchar Y que no tengan que ir Porque son nuestros amigos Nuestros parientes A escucharnos Sino porque les gusta Y ahí empezar a A crear un ambiente De banda ¿Cachai? Banda con los fans Entre comillas Y todo eso Se cree eso Lo que pasa es que igual Nosotros Aparte de tocar Y estar Agarrando un concepto A que público En general O particular En realidad A lo que Lo queremos dirigir La música Más que nada Para que lo pasen bien Entonces es como Muy general igual Porque estamos Aparte del rock Y la música más lenta Más como Chill out O soul O como lo quieran llamar Así como más relajada Más como un cierto tipo de música Pero de repente Igual tenemos Nuestra buena onda Que lo pasamos bien Que el rock Que es como lo principal En realidad Que es pasarlo bien Arreglacionado Y tocando Y eso Compartirlo O sea Transmitirse a la gente Y que El reflejo Que venga a nosotros Desde O sea A partir de No sé De los gritos De los aplausos Eso es así Claro Pues ustedes nos dicen Como que empezaron Hace poco Entonces como que Nos van a tocar Así como En sus carretes Como el ambiente Como los reciben Los amigos Ahí Bueno Que hay temas Lo que pasa Que pasa es que Bueno En eso Hemos tratado También De partir Como que Nos han invitado A unos cuantos Carreguetes Cumpleaños De amigos Y la verdad Es que bien Nada Se genera buena onda Como te decíamos Antes No discriminamos No discriminamos El público Simplemente Vamos Y Viempo Eso Le queríamos preguntar También El nombre De donde De donde viene el nombre Por que la pesca La historia ¿Oficial o no oficial? ¿Cuál contamos? Ambas Yo creo que El público Quiere saber más La no oficial La historia La historia del nombre Es súper simple No tiene No tiene ningún Ningún trasfondo Demasiado Demasiado acuático Sino que Hay una especie de pez Que es el catfish Y Simplemente Un día Bugleando Se nos ocurrió Tirar ese nombre Entonces Bueno Y después Con el pimponeo Y el hueveo Con los amigos Quedó como Lápiz gato No sé por qué El lápero Claro Es importante Pero Esa es Esa es la historia Real del nombre Y ustedes Como ¿Cuántos temas tienen? ¿Qué Deberían Estar así Como Sencillas Lo más principal Bueno El sencillo Principal La obra Es Tengo Que es el que Más le ha gustado A todos Que es como El singing Se podría decir De como El EP Que grabamos Y Bueno Hay varios temas Más Que están En el tintero Varios por armar Estamos en un proceso De composición Para aumentar El repertorio Y en eso Estamos Creando Tocando Háblanos Del tema Tengo Que es el que El que mostramos También en la radio Sí ¿Cuáles son Los orígenes Tengo Es una Una canción De amor Puede ser un amor Medio A ver No sé si adolescente Es la palabra Pero Pero de ahí Viene como Bueno La historia En el fondo Eso Hoy nosotros Ahí los vemos Bien románticos Así Se inspiró En alguna mujer Obviamente Una mujer Que no se puede nombrar Bueno Entonces ¿Qué le dirían Usted Al público Que ya no está viendo Así como Para incentivarlo A que lo escuchen Ah Yo sé Nada Más que nada Que tengan Una mente muy amplia Como para escuchar música Como para En realidad Verle como No sé Más que saber Si tiene un do Si tiene un la Si el batero Está tocando una cortina O si está tocando una síncopa O lo que sea Es más Que escuchen la música Que sientan cosas Con la música Que lloren Con la música Que se sientan así Como Ay Se la quiero dedicar A mi polola O Ay Esta canción Me dan ganas De salir a la calle Y correr O andar en bici O O me dan ganas De pegarla En la cara O algo así Todo Todo Está bienvenido Entonces Es más que eso Que la escuchen Y que lo pasen bien Eso es bien Eso es bien ¿Y hay alguna Y hay alguna forma Así como De contactarlo Sí De alguna parte ¿No? Bueno Tenemos el SoundCloud Que es SoundCloud El Pez Gato También está El fanpage De Facebook Que sería Facebook Slash La Pez Gato Al canal de YouTube Que nos pueden buscar ahí YouTube Slash La Pez Gato Pero también Claro Están los temas En YouTube También los pueden ahí Buscar Y contacto Bueno Al mail Que es La Pez Gato La Pez Gato La Pez Gato La Pez Gato Ahí nos pueden Contactar A cualquier tema Pues el asunto Ahí la Pez Gato Claro Bueno Entonces ¿Algún mensaje Que ustedes Le quieran dar Así como Para que dice O algo así A la admiradora Que básicamente Que nos escuchen No más Que no se pongan A pensar Que esta parte Suena mal Esta parte Suena bien Solamente Que nos escuchen Que nos escuchen Que nos vayan a ver Que la pasen bien Y eso Más que nada Que la pasen bien Eso Bueno Ha sido Al primer capítulo De la temporada En Raza Radio Somos Poble Rota Nos vemos El próximo viernes Con otra banda Y a continuación Vamos a tener Otro tema De la pez El próximo viernes Son tus piernas Como una ciudad En donde nunca Nunca Me aburro de pasar Y por las veredas Tus ojos siempre están Buscando el punto Tengo un muerto De mi personalidad Y tengo el cuerpo tranquilo Gracias a tu amor Tengo el corazón Sumergido en esta sensación Tengo el alma Tengo el alma flotando Junto A tu olor Tengo todo lo que quiero De ti Lo mejor Y tengo tu risa Todos los días Cabando en mi alma Te entiendo calma Tengo tu aliento Tu compañía ¡Sí! Mi casa Quiero de ti lo mejor Y por fin se termina la semana Esperemos tantos días el ritmo de tu mirar Besar el pensamiento que tus pestañas Despisa y ya nada me importa Que te meto a la mezcla de lo que eres Y fundirte lentamente con mi piel Por eso quiero Estar contigo para siempre Y tengo tu risa Todos los días Escapando en mi alma De la época al mar Cuando te volví por tu compañía Donde, 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 donde sea No, no, no No, no, no No, 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 no Tengo todo lo que quiero de ti Lo mejor Lo mejor Tengo todo lo que quiero de ti Lo mejor Tengo todo lo que quiero Dime ¿Cuándo vendrás A liberarme de esta Maldita soledad Que se Ríe de mí Y de vuelta se embereja Su maldita risa Dime por qué Te haces tanto Esperar Esperar ¿Dónde te puedo ver? Contigo quiero Escapar Escapar Porque el tiempo pesa más Pero no pesa más Estamos los dos Camino hacia el lugar Donde me encuentre En tu corazón Yo solo quiero Soñar contigo Cuando entras Cuando entras A liberarme De esta Maldita soledad Yo sé Yo sé Lo mejor Que no quiero Llegar Contigo La soledad Me molesta a ver Tan libre no lo es Dime cuándo te volveré a ver Tan libre no lo es Dime cuándo te volveré a ver